La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nosotros tenemos pensado más o menos que eso Vamos a la sublevación nacional Que termina la pobreza pero que también termina Y fiscalice cuánto está ingresándole a los más ricos Y desde ahí establecer una línea de la pobreza Usted va a venir a las seis y media de la mañana de nuevo mañana señora Rosa Ahí están los dos de mañana en la mañana Nadie nos ama y desde acá trabajamos No debito estamos Somando nuestro destino, nuestras propias manos Vamos despacito, no hay para qué apurarse La lucha es para rato, hay que prepararse Controllemos el lento en la calle sin permiso Tomando un juez, asumiendo el compromiso Traigan su grito y su bandera Somos pobres en guerra acumulando fuerzas Vamos, solo en el pueblo confiamos Vamos, solo luchando avanzamos Vamos, ahora hay que pelear Porque aquí nacimos y aquí crecimos 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 Y si no nos construyen las viviendas Iván quedaron la cara Iván quedaron la cara Iván quedaron la cara Gracias por ver el video.